Señoras, señores, bienvenidos una vez más a estas transmisiones especiales, contentísimos a todo dar porque pues hoy tenemos un invitado especial el día de hoy, está con nosotros Giovanni Mondragón de esta agrupación El Recodo, señores, señores, un aplauso y hoy vamos a hacer algo distinto, hoy va a estar también el buen charro desde Monterrey, él está enlazándose desde Monterrey, yo en Puerto Vallarta y bueno Giovanni ahí, este, ¿cómo estás Giovanni? Muy bien, muy bien, de verdad, buenas tardes a todos ustedes y provechito para toda la gente de allá de Vallarta, que me imagino que ya han de estar comiendo también igual que nosotros, yo también estaba a punto de echar un taco también, no mandaban la invitación, pero mira, aquí estamos al chingazo a todo lo que da, Diego, desde aquí de Mazatlán, Sinaloa, a su casa, le mandamos un fuerte abrazo Efectivamente, compa Giovanni, pues fíjense que estábamos haciendo un cotorreo antes de empezar esta entrevista, yo soy, bueno, tengo el gusto de trabajar para la mejor Puerto Vallarta, ahorita me dio una escapada aquí a la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León y pues gracias a la magia de la tecnología, pues estamos enlazándonos totalmente en vivo con usted, pues obviamente hablar, compa Giovanni, de la madre de todas las bandas del Recodo, pues es hablar de institución, es hablar de muchísima historia, pero platíquenos para toda la gente de Puerto Vallarta y toda la gente que nos está viendo, ¿qué significa para Giovanni Mondragón ser parte de una institución, ser parte de un ícono mundial de la música regional mexicana como es la madre de todas las bandas del Recodo? Significa un sueño hecho realidad, de verdad, Brandon, estamos muy contentos, le mando saludos a la gente de Monterrey, tenemos grandes amigos de allá, la gente de Monterrey también, un gran saludo a toda la gente que está conectada, es un sueño hecho realidad, yo creo que para todo, todo Mazatleco que tenemos, que tenemos la oportunidad de que la banda del Recodo, pues sea de acá, de Mazatlán, Sinaloa, de donde dice toda la gente, la mata, la mata de todas las bandas, y por supuesto, una trayectoria de 81 años de música de la banda del Recodo, un orgullo también, un orgullo mexicano, porque ustedes ya sabrán, ya han googleado la historia de la banda del Recodo, han pisado, no me ha tocado a mí, yo he pisado algunos continentes, pero la banda del Recodo ya piso los cinco continentes, llevando la música a toda esa gente, a toda la raza que al momento de escuchar la música de tambora, se pone a bailar, no importa color, no importa bandera, no importa el idioma, y pues de eso se trata, de estar orgulloso de esta gran banda, de esta gran agrupación que es la banda del Recodo. Efectivamente, compa Giovanni, pero para que nos platique un poquito de la trayectoria, viejo, usted cuando entró en el Recodo, fíjese, si no me falla la fecha, fue en el año 2012, ya traía algo de trayectoria con la banda estrella de Sinaloa, del señor Germán Lizárra, pero algo que yo platicaba con Mike fuera del aire, que nos enlazamos, estábamos haciendo las pruebas, pues usted estuvo un ratito en la banda MS, que fueron más o menos sus opininos, viejón, para que nos platique un poquito, porque a lo mejor la gente no sabe de esto. Fíjate, es cierto, la gente, la gente, hay seguidores, hay mucha gente que la verdad me sorprende, que no solamente esas son las únicas agrupaciones en las que anduve, sino que ya anduve en varias, en varias agrupaciones, aquí también locales de Sinaloa, anduve haciendo segundas voces, también ahí a cantantes, pues anduve haciéndole de todo, viejo, de verdad, pues sí anduve ahí en la banda MS, duré dos años ahí en banda MS, me tocó compartir escenario y aprendí muchísimo de esos grandes cantantes y esos grandes músicos que es la MS, del Gualo y el Julián Álvarez, me tocó, yo entré por el Julián en aquel entonces, cuando el Julián se salió, se había ido una banda de Culiacán que se llamaba, que se llamaba Banda Los Tierra Blanca, no sé si todavía existe la banda, y si existe, le mando un gran saludote a ellos, y después se regresa el Julio para formar parte del equipo de tres voces junto con el Gualo, hicimos una gran amistad, tenemos una gran amistad, el cual también le mando un gran saludote si también nos está escuchando, y pues bien contento también de formar parte de esa agrupación, anteriormente, pues anduve en el combo de los hermanos Sánchez, que también es una agrupación que me dio mucho, porque don Nacho Sánchez fue el que me dio la primera oportunidad de entrar a esa agrupación, que estaba teniendo muchísimo éxito en aquel entonces, yo entré por Gerardo López, que en paz descansa, es un cantante que hace el otro año acaba de fallecer, y yo entré sufriéndolo ahí, también duré seis meses, anduve, también en Banda El Recodo hay que decirlo, es la tercera dinastía de los Lizarga, porque también formé parte de la banda de Alberto Lizarga, que también formó parte de Banda El Recodo, con músico clarinetero, don Alberto Lizarga con Banda Mr. Lobo, Banda Mr. Lobo, ahí estuve también con Germán Lizarga, Banda La Conquistadora, que también ya no existe la banda esa, pues con Banda Pericos, con Banda Dorada, y te puedo decir un montón, un montón de bandas que de verdad le mando saludos a todos, pero no acabaría, ya a mis cuentas, no soy muy bueno para las cuentas, pero creo que ya ando en los 20, casi 20 años de trayectoria viejo, de verdad, y ahí muy contento de formar parte de todas esas agrupaciones. Oye, y por ejemplo, cuando tú estabas en Estrellas de Sinaloa, y haces el casting para El Recodo, ¿cómo fue ese proceso? Porque, pues, obviamente todavía eras parte de Estrellas de Sinaloa, ¿hubo un momento como si se estuvieran peleando por ti? Platícanos un poquito cómo fue ese lapso, ese salto que diste tan enorme. Sí, fíjate que fue algo muy complicado, te lo voy a decir, porque yo tenía mi contrato con Germán Lizarga, me faltaban seis meses, si no me equivoco, para cumplir mi contrato de cinco años, que duré ahí con Banda Estrellas de Sinaloa, pero fíjate una cosa, el casting que yo hice, viejo, no fue para La Banda El Recodo, mi casting, a mí me hablaron para suplir, pero para entrar por Carlos Arabia en la Banda Los Recoditos, viejo, yo iba a entrar por el Carlos en Banda Los Recoditos, y hay cuenta que me hablan a mí para decir, eh, ¿sabes qué, viejo? Que fíjate que va a salir el Carlos, y que para acá, y pues nos gustaría que formaras parte de, para entrar a Banda Los Recoditos. Te voy a ser sincero, yo la neta, viejo, yo ya había perdido el sueño de entrar a la Banda El Recodo por mi edad. O sea, ya ves que todo es como el fútbol, el básquetbol, que si llegas, ya llegando a los 28 años, ya eres una persona, pues ya adulta, ¿no? Ya no tienes las mismas capacidades para entrar aquí uno más joven, que todo el mundo empieza desde los 18 años, 17 años, y empiezan, ¿no? Pues ya mi meta era Banda Los Recoditos, la neta, porque estaban sonando a todo lo que daba con la canción de Ando Bien Pedo, ¿de acuerdo? Y pues yo decía, me acuerdo que yo le decía a los músicos, güey, dame el paro a entrar ahí, hombre, acá con Germán Pollos, y ya sentía que ya había dado todo lo que tenía que dar, pues. Y yo soy de esas personas que me gusta soñar, y me gusta no quedarme donde mismo, pues me gusta salir adelante, y sobre todo si ya veo que ya no hay más que hacer, pues sí busco no para atrás, sino más para adelante, ¿no? Y en ese caso, te lo cuento así rapidito, me mandan a hablar de Banda Los Recoditos, estando en el casting de Banda Los Recoditos, me dicen ahí, pues grabé tres canciones, me acuerdo, y me dicen, oye, ¿te sabes canciones de la Banda El Recodo? Me dijeron ahí. Y ella le dije, no, sí, 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 claro que sí, sí me hacé canciones de la Banda El Recodo, ¿te gustaría grabarte unas tres canciones de la Banda El Recodo? Me dice, y unas canciones acapella. Sí, hombre, ¿cómo no? Le dije, de una vez, le dije, chingues, me las voy a ventar, me la voy a ventar. Y sí, grabé las canciones esas sin pensar lo que fuera a pasar más para adelante. No entré a la Banda Los Recoditos por mi contrato, mi contrato porque Germán Lizárraga en aquel entonces, pues me dijo que no, me dice, no, hombre, viejo, usted debería estar para una arrolladora, una banda El Recodo. Y pues imagínate, pues yo decía, pues sí, pues ya hace mucho tiempo, a mí me habían hablado de la banda La Arrolladora, los mismos de la MS me habían recomendado con la Banda La Arrolladora, ese es un dato también que nadie sabe, ellos mismos me habían recomendado cuando yo salí de ahí de Banda MS, pero no pude llegar al casting yo, porque estaba trabajando en una banda local que trabajaba yo aquí, en Mazatlán, Sinaloa, no pude llegar y fue cuando entra Josi. Pero, que no te lo hago muy largo, pues no entré a los recoditos, dije, ching, ya se me acabó, se me acabó ya mi sueño, y pues yo hice unas entrevistas ahí, donde dije yo que pues levanté una banderita de diciendo que, pues terminando mi contrato, pues el que estuviera interesado, porque no tenía planes en aquel entonces tampoco de ser solista, ¿no? Y pues, pum, pasa un mes, pasan dos meses, y me hablan, me hablan de ahí de la banda El Recodo, oye, es que te invitamos, que para que vengas, fue cuando el yaqui se empezó a, que se lastimó la garganta, que lo operaron y todo ese rollo, y se acababa accidentada de la banda El Recodo, y todo fue, todo eso fue un parteaguas para yo ir con Germán, y decirle, oiga Germán, pues usted me dijo que pues, que pues iba para la Grande Lillas, que aunque sea que si era la arrolladora, la banda El Recodo, ahí está la banda El Recodo, y me están hablando para, para hacer el casting con ellos, le dije, no, pues él, él fue el que, el que me abrió las puertas, ahí en la oficina y todo el rollo, platicamos muy bien, quedamos muy bien, y pues mira, aquí está el sueño hecho realidad, de verdad. No, y fíjate que, de verdad, estoy muy contento. Antes, antes de entrar a esta entrevista, mi estimado Giovanni, pues estábamos viendo, bueno, yo en lo personal estaba viendo una, una entrevista que tú tuviste, una plática con Poncho Lizárraga, y realmente Mike, amigos que nos están sintonizando, pues eres el claro ejemplo Giovanni, que los sueños tarde o temprano, tarde o temprano se cumplen, tarde o temprano llegan, y todo llega a su tiempo, te presentaron con 28 años de edad, y todavía te ves como un joven lleno de sueños, la verdad, con todo respeto Giovanni, parecieras un novato, lleno de ilusiones, lleno de sueños, y bueno, portar esa R en la espalda, pues es un gran orgullo, como ya nos dijiste, ¿no? Fíjate que fue algo bien chistoso, lo de la edad, porque cuando ya, pues yo llegué, y estaba Chuyita, estaba el Poncho, firmé el contrato y todo el rollo, y yo pues firmé, firmé pensando que habían firmado con los recoditos, pues, y dije, ¡ah, chingada! Y dice Chuyita, y dice Poncho, ¡eh! me dieron un sobre, y ya me dice, ¡eh, mijo! pues deberías de brincar, de llorar, sentíte alegre, porque estás formando parte de una agrupación que tiene años, la madre de todas las bandas, la banda El Recodo, ¡ah, no, no! ¡qué machín! ¡no, es la banda El Recodo, mi hijo, mira donde estás, a la banda El Recodo, la banda El Recodo, ¡y, ya su madre! no es la banda El Recodo, no, hombre, mi hijo, me puse bien contento, después al tiempo, y eso te voy a contar, este, pues, pues me tenían que, este, entrevistarse, y entrevistar, y todo el rollo, pues tal, después se dieron cuenta que, pues, yo estaba casado, que tenía dos hijos, que tenía 28 años, y ya, pues, ¿qué me acuerdan? que entonces con Jesús, que, que se encarga de ir de la administración, ahí en la oficina, y es el que, pues, hace la firma, y todo el rollo, y me dice, oye, cabrón, ¿cómo que tienes 28 años? Sí, yo que tengo 28 años, cabrón, pensamos que estabas más morrillo tú, y dice, hombre, ya jugando, me imagino que jugando, de vez, ya sabía, ni te hubieras monifirmado, y dice, ya está más grande que la chingada, pero, pues, lo delgado, wey, lo delgado, y todo ese rollo, pues, siempre me ha hecho, me ha hecho verme un poquito, pues, menos, menos de edad, digo yo, ¿no? Ahorita ya, pues, ya me dejan, que me deje crecer el bigote, y me deje crecer un poquito la barba, en aquel entonces, no, en aquel entonces, me acuerdo que me corté, yo traía una cola, me cortaron el cabello, me pararon los cabellos, para que me vieran más morrillo, porque, pues, yo iba, yo, iba a ser mancuerna con el Charlie, el Jackie y yo, pues, íbamos a ser los tres, en aquel entonces, pero, ya nos regresó el Jackie, y, pues, yo tenía que verme, también, también un poco más morrillo, pues, así está la cosa, y, oye, ¿y cómo fue esa primera experiencia? Yo imagino todo lo que pasaba en tu cabeza, ¿no? De, de, tú creer que ibas a una agrupación, estás en una de las, de las grandes bandas de México, tu primera impresión en el escenario, ¿qué fue lo que pasó por tu cabeza ahí, tu primera canción que tocaste, que cantaste, ¿cuál fue? Fíjate, güey, que fueron 15 minutos los más largos de mi vida, güey, una neta, 15 minutos, me acuerdo que me puse el, el uniforme, y me acuerdo bien cuál era, era un pantalón en, así como el Billie Jean de, de, de Michael Jackson con, con chacuites a un lado, negro con camisa blanca, y, y, estaban usando unos, unos, una corbata roja, güey, y el, y el chaleco, el saco era, era así como de la familia peluche, güey, era así como a terciopelado, negro, bien, bien machín, y todo me acuerdo de eso, cuando ya me presentaron, no hombre, viejo, pues toda la, toda la raza me veía como bicho raro, güey, porque pues toda la raza, pues pensaban, pensaban que iba, íbamos a salir el, el Charlie, el Jack y yo, pues, y voy saliendo yo, pues y toda la raza, y este qué onda, y este qué rollo, este quién es, la primera canción que yo canté, güey, fue, eh, dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me amas, dime que me amas, esa rola fue la primera rola, que, que, que me aventé, que, la neta, pues para mí era algo muy difícil, pues porque, eh, pues eso, eran éxitos del, del Jacky, y pues yo, yo llegué cantando los éxitos del Jacky, los éxitos de, de todos, nomás los del Charlie, no, pues, pero si así fue algo, algo muy complicado, que la gente, pues se adaptara, de, de ver al Jacky, a verme a mí, de un de repente, ¿no? Sí, fíjate Mike, que hablar de la banda El Recodo, es hablar de, ahora sí que una fábrica, de grandes cantantes, por ejemplo, recordamos esa época inolvidable, en los noventas, con Julio Preciado, luego posteriormente, Julio Preciado se sale, entra otro, para mí otro titán, de la música de banda, actualmente, como lo viene haciendo el Mimoso, luego otra gran voz, como lo viene haciendo, eh, Carlitos Sarabi, así posteriormente, el Jacky, ahorita que está haciendo, estamos platicando, eh, del Jacky, que está haciendo ahorita, las cosas excelentemente bien, el chavo está creciendo bastante, y bueno, ahora tú, mi estimado Giovanni, que también en ocho años, de la banda, dentro de la madre de todas las bandas, pues te has convertido, te has consagrado tú solo, o sea, junto con la madre de todas las bandas, el recodo, y cosa que nos da muchísimo gusto, porque tu primer gran éxito, corrígeme, por favor, si estoy mal, fue un, ahora sí que, fue un trancazo, iba a ser otra palabra, fue un trancazo, como lo fue, vas a sufrir por mí, ¿cómo llega esa canción a tu vida? Vas a llorar por mí, viejo, vas a llorar por mí, es una canción, es una canción que, que la neta, a mí me marcó, te lo digo de, de verdad, este, yo, yo con banda, con las otras agrupaciones, que había estado, sí me había tocado hacer, hacer un éxito, con Germán Lizarga, hice tres éxitos, que, que estuvieron sonando bien fuertes, eh, y me cantaban las canciones, en los conciertos, de verdad, iba, iba yo y las canciones, me las cantaban bien machín, y a donde fuera, todo el mundo me pedía las canciones esas, no, la que yo hice éxito con esas agrupaciones, pero, fue algo, algo, algo bien chingón, viejo, porque te lo voy a contar así también, bien rápido, fue una canción, que cuando, a mí, a mí me la pusieron en las canciones, de, porque hacían una lista, de, de cuando, cuando agarraban canciones, para, para, para el nuevo disco, y ya le ponía cinco, le ponía tres, le ponía cuatro, y esa canción a mí, me gustó mucho, cuando yo la escuché, porque, es de un compa mío, que formó parte conmigo, en Estrellas de Sinaloa, el compa Tacuache, claro, Miguel Ángel Romero, y ya de cuenta que, que, yo lo oí la rola, y dije yo, es el Tacuache, y esta rola está bien perra, me gusta a mí, fíjate lo que son las cosas, y lo que es la mente, ¿no? No, pues, la canción yo la traía, ah, pues esa rola ya tenía yo, desde un principio, ¿cómo cantarla? Pues, cuando me dicen, va a ser ese el sencillo, de, de, del disco, y ya le, ya lo, ya lo oyeron todos, y todos, varios compañeros ahí de la banda, llegaron y se me acercaron, y me dijeron, ¿sabes qué, güey? No, güey, pide una rola que esté más chingona, güey, más rola más chingona en el disco, güey, no, güey, no, güey, si vas a entrar a la radio, y vas a entrar aquí a la banda de recorrer, tiene que ser con un éxito, güey, tiene que ser una rola bien chingona, a mí me gustaba entonces, que somos, güey, una canción que venía, que venía en ese disco, en el disco de, de, haciendo historia. Muy buena, muy buena. Y hay cuenta, y hay cuenta, hay cuenta que esa rola, decía yo, esa rola es, y esa rola es, a todo el mundo le gustaba esa rola, y un amigo, todos mis amigos, mis compañeros, mis hermanos, Abelito de la trompeta, andamos allá por el lado, la estamos grabando, íbamos a grabar el video allá en, en Nueva York, lo grabamos en Nueva York, estamos chambeando, y no, pues vamos a grabar el video aquí, de una vez vamos a aprovechar, así rápido, me estoy alargando mucho, pero, ya me dice este güey, güey, morro, ven para acá, me dice, ven para acá, me dice el Abelito, es bien serio el Abel, pues, y bien centrado, y todo el pedo, güey, no seas tonto, me dice, si ellos te dieron esa rola, quédate con esa rola, esa rola está buena, güey, te oyes machín, ah, güey, pero, pues, todos me están diciendo que, pues, no, güey, que esa rola no, güey, o tal, güey, que, pues, le hice caso a este güey, no hagas caso, güey, quédate con esa rola, nos fuimos una gira a Estados Unidos, güey, y, y ya, pues, empezó a sonar la rola en la radio, bien machín, y, regresamos a México, un palenque, güey, en Reynosa, güey, nunca se me va a olvidar, güey, estaba hasta el tronco, güey, el, el palenque, güey, lleno, 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 bien chingón, yo tengo el video, algún día si tengo la oportunidad, güey, te lo voy a enseñar, no lo he subido, porque quiero, quiero hacer ahí algo, unas cosas chicas para, cuando cumpla ocho años aquí en La Habana, lo grabaron el video desde arriba, güey, desde arriba, se ve toda la gente bien chingón, nosotros abajo, cuando empieza la rola, güey, no hombre, hasta, mira, me pongo chinito, hasta ganas de llorar, porque lo que te digo, nunca me habían cantado una canción como, como esta canción, pues, le vas a llorar por mí, pues, desde que empezaron la gente, desde las, de abajo, güey, las que están en VIP, hasta las de arriba, todo el mundo moviendo la boca, güey, todo el mundo cantando, güey, o sea, que cuando va, maldita sea, pues, ya no, ya no canté, güey, la gente la, la cantó, güey, la cantó y todo, voltearon a verme, y yo volteé a verlo, güey, ya qué chingón, güey, hice el poncho, otra vuelta, dice, hay que darle otra vuelta, y pues nada más son dos vueltas de la canción, güey, le dimos otra vuelta para que la gente siguiera cantando, y pues un éxito, un éxito que, que la neta me marcó, me marcó, me dio estabilidad aquí en la banda, porque la neta, cuando recién entré, ahí andaba que traía un saco del, del jococchi, una bota del yaki, un cinto del yaki, yo todavía no le podría, todavía no me daba los trajes, pues, pues, muy flaquito, pues, no, no, no estaban las medidas, y ya se ocupaba que, que trajeran otro cantante, pues, ahí me armaron las cosas, y yo creo que eso fue lo que, lo que, la prueba de fuego para mí, pues, para quedarme aquí en la banda record, ya vamos a cumplir ocho años, mira. Y la verdad es que no, que no sabe la raza, viejo, eh. La verdad es que lo estás, lo estás, este, haciendo bastante bien, Giovanni, lo estás haciendo muy bien, tienes tu estilo propio, y, y creo que, creo que te está yendo de maravilla, y estamos contentos también con que tú seas parte también de esta agrupación. Y cuéntame, ¿cómo, cómo es ahora de, pues, también han hecho historia, no nada más en la música, sino también en la parte de los contenidos, he visto videos en donde se suben con cámaras para que la gente que lo sigue, esté viendo la vida, ¿no? de ustedes, que es algo muy íntimo, pero a la parte es, para toda la gente que nos ve, pues es algo muy padre, ¿no? Estar conviviendo con la banda dentro de los camiones. Fíjate que es algo bien chingón para nosotros como, como músicos, porque, ahí me da risa, porque toda la raza, aquí en la familia me dicen, oye, es cabrón, pero, pues, y tú eres el cantante, no eres, no eres actor, no eres conductor, no eres locutor, o sea, tú nomás cantas y, y te dedicas a cantar, no, aquí en la banda el recodo, la neta, mis respetos viejo, mis respetos, te lo digo así, de cómo, cómo aprendes cosas, güey, cómo vas aprendiendo cosas, hicimos una serie, ya vieron la serie, hicimos una serie, ahora que entró Ricardo, la canción hubiera sido como tú, se hizo la, la, la serie, la neta viejo, nosotros no somos actores, no somos actores, y, y le tuvimos que entrar a la, a la actuación también, le tuvimos que entrar a la, la actuación, y es una cosa bien chingona, porque, eso te hace crecer cada vez más, no, te, te, te das, te das a, a, a conocer de otra manera, pues como tú lo estás diciendo, la gente está acostumbrada, nomás a ir a, a, a verte en el escenario, a verte bailar, a verte puesto el traje, y se, y se acabó, no saben que pues, que tienes cualidad de hacer otras cosas, que es lo que es, es lo que estamos haciendo, no, la serie, hicimos la de quédate en casa, con la banda el recodo, sí, estuvo, estuvo también muy padre, porque es una cartelera, que ya tenemos, desde ahora que está todo esto de la, de la pandemia, del COVID, que hemos estado trabajando, bien, bien duro, viejo, bien duro, desde casita, de ustedes lo han visto, hemos hecho conciertos, desde, desde nuestras casas, para el día de las madres, ahorita estamos haciendo un podcast, ahora la estamos haciendo igual que ustedes, ya andamos ahí, de conductor, locutor, y todo el rollo, la hacemos, invitamos gente, gente muy importante, hoy se presenta, el tercer podcast, vamos a tener invitado, a Larry Hernández, a Larry Hernández, y a otro, a otro amigo ahí, un cosmetólogo, vamos a tener también ahí, tenemos varios invitados, tuvimos a Carmen Salinas, tuvimos a Julio Preciado, y pues es contenido viejo, es contenido, que la gente, pues la mantienes ahí entretenida, y la neta, les mando un saludo a todos los fans, que han estado al 100%, bueno, al millón con la banda El Recodo, conectados en las redes sociales viejo, porque todos, todos los programas, que estamos poniendo de contenido, en la cartelera de la banda El Recodo, en las redes sociales, la neta, bien machi, todo el mundo las ha visto, todo el mundo, eh wey no manches, que machi, este, que bonito el programa de, de, de Recodo, quédate en casa, y la chingada, y luego la serie, y hasta los mismos músicos, nos dicen wey no manches wey, si la hace el factor wey, o si la hace, hay el curado la neta, está chila, está chila todo este rollo la verdad. Sí, sí, fíjate Mike, algo que, que me gusta bastante ahorita, como tú lo comentas mi estimado Giovanni, pues la creación de contenidos, y algo que me encanta, es señal de que la madre de todas las bandas, El Recodo, pues le preocupa a la gente, o sea le preocupa ahora sí, estar creando cosas nuevas para la gente, por ahí mi estimado Giovanni, eh, el año pasado, yo creo que fue un momento, que marcó también un antes y un después, eh, dentro de la, de la trayectoria de la banda, El Recodo, eh, amigos de, que nos están viendo, mi estimado Mike, porque ahora sí que demostraron, el año pasado, mi estimado Giovanni, que son profetas en su tierra, al llenar, fue una revolución, eh, al llenar el estadio, Teodoro Mariscal, con una cantidad, e impresionante de figuras, y celebrando con, ahora sí con broche de oro, el aniversario número 80, de la música de banda, mi estimado Giovanni, ¿cómo fue para ti esa experiencia? A ver, ahora sí estar con tu casa, con tu gente, y ante un estadio totalmente lleno. Un compromiso, bien grande, de verdad, un compromiso muy grande, para cada uno de los integrantes, de la banda El Recodo, porque, como tú lo dices, ser profeta, en tu casa, no cualquiera, viejo, no cualquiera lo hace, y de verdad, este, un evento, bien bonito, un evento, muy padre, un evento que de verdad, le regalamos a toda la gente, a todos nuestros familiares, porque ahí estuvieron presentes, a todos nuestros amigos, que tenían ganas de, de vernos en un show así, este, de verdad, le agradecemos a toda la gente, que vino de todas partes del mundo, porque había gente, de todas partes del mundo, a todos los medios de comunicación, ustedes, que también tuvieron la oportunidad, de estar ahí, también formando parte, de este gran evento, este, bien contentos, bien contentos, porque, y Alberto, porque fue un sueño, hecho realidad, pues, o sea, trajimos artistas, artistas de, de talla internacional, de talla chingona, pues, que estaban en su momento, y que también tuvieron la oportunidad, algunos, de formar parte del disco, 80 años de, de música entre amigos, ¿no? Como Gerardo Ortiz, Julio Preciado, este, don Ramón Ayala, o sea, y entre otros, el Remy, este, estuvo Edith Márquez, estuvo el Chino, estuvieron los hijos de Ricardo Montaner, de Ricardo Montaner, este, Mau y Ricky, pues, muchísimos, ¿no? Y de verdad, pues, contentos de las respuestas que nos dio nuestra gente de Mazatlán, Sinaloa, pues, hasta tumbaron las puertas, viejo, y esa onda ni cuenta, nos dimos nosotros, la neta, viejo, a nosotros, cuando, cuando pasó todo eso, nosotros andábamos viendo al Remy, andábamos nosotros, pues, cotorreando, viendo a la raza, y salvando raza para los medios de comunicación, nos tuvieron que sacar por otro lado, viejo, por otro lado, tuvieron que quitar una, una, una protección, güey, para, para salir nosotros por atrás, porque no, no, no podía salir, no podía salir, la gente estaba afuera, se quedó mucha gente afuera, de verdad, pero cuando entraron, nosotros dijimos, ah, qué machín, mira, dejaron, dejaron entrar gente, qué machín, porque ya habían dicho que ya no iba a entrar gente, pues, pero estaba pasando todo eso, y pues, hay videos, hay un montón de cosas, gente, mucha gente la vio para bien, y otra gente, pues, lo vio para mal, pues, pero, pues, se pusieron pantallas afuera, para la gente que se quedó afuera, para que también tuvieran la oportunidad de, de, de apreciar ese, ese bonito evento, y pues, ahí está la cosa, viejo, de verdad, bien contento, un evento bien logrado, de verdad, gracias a toda nuestra raza. Oigan, yo, yo quiero ver también los mensajes que están llegando aquí, dice, saludos, Geo, eh, Gio, de mi corazón, dice, Lilix, Joana, también, pues, el club de fans ya está aquí, mira, respondiendo, está Ani Guerrero, este, dice, saludos, me tocó verlos en Ixtapas y Guatanejo, hace ya algunos años, dice también de este lado, María Magdalena, qué gusto verte, Giovanni, dice, saludos desde Aguascalientes, saludos desde California, María Magdalena, también manda a corazoncitos, este, dice, saludos, amigos Giovanni, Julieta Jiménez, te manda a saludar también, dice también, saludos, mi conce, yo creo que eres consentido, eh, de aquí, de aquí, chihuahua, dice, hola Giovanni, Giovanni, te amamos, dice, aparte de joven, guapísimo, y una excelente persona, nos dice, gracias, Julieta Jiménez, nos dice, ya los extraño, amigo, de este lado también, el club, PTLV, con Giovanni Mondragón, ah, ya tienes tu club de fans, eh, saludos a todos. Claro, le mandamos un gran saludote, a todas ellas, de verdad, a todas las fans, que siempre están apoyando, lo que andamos haciendo, cada uno de los integrantes, de la banda, el recódigo, de verdad, bien contentos, porque hay gente, que está mandando saludos, de Estados Unidos, y gente, que también está mandando saludos, de Guatemala, le mandamos un gran saludote, a la gente de Guatemala, y a todos los clubes de fans, le mando, le mando un gran saludote, porque están siempre al millón, con su servidor, y con la banda, del recódigo, de verdad, mil gracias, a todas ellas, un gran saludote. Fíjate, Mike. En Guarajuato también, Puebla, dice, Giovanni, ahí nos tomamos la foto, en Tijuana, en el partido amistoso, con la mejor, y perdieron, en penales. Dice, amo todas sus canciones, lo que no me, dice, dice, lo que no me gusta, es que no estés con esa persona. Dicen, que no estás conmigo. Dicen, y bueno, bueno, están llegando muchos, muchos mensajes, pero ibas a decir algo, Charro. Oye, ¿cómo no cuentan cuando ganamos ahora en Monterrey, tú, Charro? Ah, sí, acá. Es que algo tiene, Giovanni, que ahora sí que, este, pues, ahora sí, la mata de los deportes de Mazatlán, pues, es el béisbol, canijo, ahí sí no se puede defender uno, ¿eh? Pero no, pero ahora, el equipo ganador, si no me equivoco, ahí con, con Alfredo Olivas, con Edwin Luna, con Julián, que ganaron, ganaron, eran bandas contra norteños, y las bandas, ahora sí que, que demostrando. Machín, machín, y luego más ahora que vamos a tener equipo de primera división, viejo. Así que, ahí es Mazatlán. Eso. Más futboleros nos vamos a hacer. Oye, lo que te quería decir, Giovanni, ahorita que estaba, Mike diciendo, realmente la respuesta de los clubes de fans que tiene, la madre de todas las bandas, el recogido es impresionante, ¿no? Desde Guatemala, yo tengo el gusto de tener un programa ahí en la mejor, de Puerto Vallarta, tener un programa de complacencias, y realmente, imagínate, si a ti como locutor te da gusto que te sintonicen, en otras partes del mundo, imagínate a ti como artista, Giovanni, ahora sí que, visitar cada uno de los continentes, por ejemplo, en 2018, si no mal estoy, tuviste la oportunidad de cantar en Rusia, para toda la gente que estuvo ahí, en el mundial, con la selección. En el mundial, en el mundial de Rusia, viejo, hay algo, algo bien impresionante, algo bien padre, de verdad, pues un sueño hecho de realidad, viejo, un sueño hecho de realidad. Fíjate, años antes, bueno, en el 2014, pues iba entrando, también tenía dos años en la agrupación, íbamos a ir al de Brasil, viejo, pero no se hizo, no se hizo la cosa, por muchas cosas, por la logística que había, y todo ese rollo, y luego, por el traslado, pues estaba bien canijo, pero ahora en Rusia, se nos dio la oportunidad, y más que nada, estar en un partido, viejo, porque nosotros tuvimos que, trasladarnos, creo que, de Moscú, a no sé qué otro, o cómo se llamaba el otro lugar, donde estuvo hoy la selección, pero, yo ahí tengo el boleto, me da cuenta que, que viajamos en el tiempo, viajamos, dos horas, dos horas más, o no sé cuántas horas más, eran allá, para ir a ese lugar, y después, de repente, llegamos en la madrugada, llegamos en la madrugada, y en la madrugada, llegamos a estudiar, ensayar, para trabajar el mero día ese, que, que, que íbamos a tocar, pues, fue algo, algo así bien, bien raro, no sé si eran dos horas, o cuatro horas, de tiempo, más para allá, y luego cuatro horas menos, acá donde estábamos nosotros, algo bien raro, pero, pues así, salimos adelante, y tuvimos la oportunidad, de llevar nuestra música, ahí en un evento, bien bonito, y, pues contentos, de la respuesta que nos dieron, no ganamos, pero, nos llevamos, algo muy bonito, y conocimos, no, Ruse bien bonito, de verdad, un sueño hecho realidad, algo bien, bien fregón. Oye, esto habla Mike, pues ahora sí, esto habla, fíjate, lo que estábamos, lo que estaba yo pensando, de la institución, que es la madre de todas las bandas, el recodo, hay muchas agrupaciones, ahora sí que como locutores, como músicos, hay muchas agrupaciones, que están haciendo las cosas muy bien, o sea, agrupaciones que están pegando, pero la banda que abrió las puertas, a esa, todo ese tipo de agrupaciones, de internacionalizar, la música, pues fue la madre de todas las bandas, el recodo, esto definitivamente, nadie se lo puede quitar. Y eso, y eso viejo, este, no es, no es para oírnos mal, ni nada de eso, nosotros no presumimos nada de eso, al contrario, nosotros lo venimos comentando, en cada una de las entrevistas, que nos hacen, y qué bueno, que otras agrupaciones, también lo estén haciendo viejo, de verdad, porque todo eso está dando, más trabajo, para todas las nuevas, generaciones de músicos, que vienen, porque si, si ya la banda del recodo, otra agrupación, ya tocó, ya tocó ese lugar, ese país, ese continente, ya dejaste una semillita, para que otro vaya, y también lo haga, y recoja los frutos, que están dejando todas esas agrupaciones, para que todo esto genere, todavía más trabajo, todavía para nosotros, de verdad, no solamente, que trabajemos en Estados Unidos, no solamente, que trabajemos en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en Colombia, sino que para otras partes, del mundo, no, o sea, hay que, hay que, seguir rompiendo fronteras, bien decía Don Crulli Sarga, no descansaré, hasta llegar, hasta el, el ámbito, más pequeño de la tierra, pues, o sea, al que sea, pues, que queríamos llegar, y vamos a llegar a eso, y si no somos nosotros, va a ser otra generación, porque nosotros somos, la cuarta generación, de músicos, de la banda del recodo, y pues ahí estamos, ahí estamos, a lo mejor mi hijo, que también ahí, ahí le hace la cantada, le va a tocar formar parte, de alguna de esas agrupaciones, a lo mejor aquí de la banda del recodo, a lo mejor no, pero a lo mejor un hijo tuyo, va a ser músico, un hijo de Alberto, también va a ser músico, y, pues, tienen la oportunidad, de entrar a esta agrupación, pues, porque ya se lo decimos a la gente, toda la guerra se dice, es que la banda del recodo, no más son de ahí de Mazatlán, no, eso es mentira, banda del recodo, ya es de toda la República Mexicana, y ya, ya está abierto el casting, para la gente de Estados Unidos también, pues, así que, ten al pendiente. Oye Giovanni, y bueno, ya con todos este, ya estos ocho años, que ya llevas ahí en la agrupación, ¿qué te hace falta? ¿Cuál es tu próximo, o tu próxima visión? ¿Tienes alguna meta por ahí? Pues yo, mi meta es hacerme viejo, quien levanta el recodo, más, más de lo que, sí, todavía, todavía me queda, me queda buen rato todavía, quien levanta el recodo, y, y esperando, este, pues, sigan, sigan los éxitos, sigamos estando en el gusto de la gente, que es lo más importante, ¿verdad? Porque, así como lo están comentando ustedes, estamos bien al pendiente de todo lo que nuestra gente quiere, por eso estamos haciendo miles de cosas, al rato, si nos ven vestidos de toreros, o de charros, o no sé, de qué, este, es porque, porque ustedes lo quieren, ustedes quieren vernos de esa manera, ¿no? Para que vean, qué es lo que somos capaces de hacer nosotros por nuestro público. Guau. No, Mike, es que, realmente, ahora sí que, el recodo, la madre de todas las bandas, el recodo, es la, la muestra fidedigna, ¿no? De que no es, este, no es llegarse, no mantenerse, y bueno, Giovanni, 81 años, y de por sí, hay bandas muy consolidadas, que tienen 20, 15, 10 años, 25 años, que son instituciones, imagínate hablar, de la madre de todas las bandas, yo la verdad, me siento muy emocionado, mi estimado Giovanni, de tener la oportunidad de platicar contigo, porque más que nada, formas parte, o sea, tu carrera en sí, habla por, habla, por ti, solo habla muchísimo de ti, pero hablar de la madre de todas las bandas, también, 81 años, imagínate, ¿cuál crees que haya sido la clave? ¿Cuál es la clave para permanecer durante tantísimo tiempo, en el gusto del público? Renovarse o morir, viejo, renovarse o morir, renovarse a morir, tener los pies bien puestos siempre sobre la tierra, seguir siendo siempre tú, es lo que te enseña aquí la banda El Recodo, tener un corazón bien grandote para atender a todo nuestro público, porque es mucho, y muchas veces nos hace falta tiempo para complacerlos, pues, y mucha gente, pues mucha gente queda contenta, mucha gente queda, queda enojada, pero es parte de, no, parte de la banda El Recodo, este, escuchar, qué es lo que, qué es lo que quieren de, de, de esta agrupación, para nosotros, renovarnos, seguir renovándonos, seguir de estar a la, a la vanguardia, y si, y si vienen, este, plataformas digitales, o vienen, este, apps, nuevas, como las que están saliendo, como últimamente, que es el TikTok, que es el, el, el Instagram, que es el, el, todas esas cosas, viejo, tiene uno que, que ponerse al tiro, ¿no? Porque, cuidado, 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 si no, si no te renuevas, pues, eres de las agrupaciones que, que vas quedando en el olvido, y la van al recodo, por eso se ha, se ha, se ha mantenido, ¿no? 81 años, imagínate, cuántas generaciones, cuántas gentes, pues, saben de, 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 de esta gran, gran institución, ¿no? Imagínate, pues, ya ahorita, mis, mis hijos, ya, ya, ya la están conociendo, tengo una hija que tiene dos años, ella ya, ya está creciendo con esta, con esta agrupación, imagínate, pues, que llegara, llegara, llegara a los 100 años, la banda de recodo, ojalá me toque estar, y, y presenciar ese, ese evento, no, no solamente 81, sino que, más todavía. Pues, que falten. Oye, y, ¿habrá manera de que nos puedas cantar algo, Giovanni? Para toda la gente. Claro, viejo, claro, sí. Esta transmisión. Mira, le voy a, le voy a cantarlo, lo mando a besito, esperando, ya lo estén tocando ustedes, ahí en, en, en su cabina, y ahí en, en Monterrey, y acá, este lado también de Vallarta, también ya la están, eh, trabajando. Es una canción muy bonita, que tuvimos la oportunidad de grabar en esta, eh, producción, nueva producción de la banda del recodo, se llama De Ti Me Enamoré, y se la mandamos con mucho cariño para toda nuestra raza. Ahí le va, un pedacito. Esa boquita, color cereza, sabes que me gusta mucho a mí, me siento tan afortunado de tenerte a ti, y yo te quiero bien. Quiero que me permitas, ser parte de tu vida, ser por quien tú suspiras, esos ojitos, que logran cultivar mi alma con solo mirarte, y yo que te miraba siempre tan inalcanzable, que ni iba a imaginar, que por ti suspiraba, ahora tú de mí, estás enamorada. Es que eres toda tu la que vuelve loco mi ser, créeme que tú me encantas, desde que te miré, desde que te encontré, y por nada del mundo, dudes que te amo, y que de ti me enamoré. Ay, seguro. Oye, es el característico, el grito de guerra, de la madre de todas las bandas, es el recodo. La neta, Giovanni, tengo una pregunta, ahora sí que, a lo mejor te compromete, pero quiero saber, de todas las canciones que has grabado, aparte de, vas a llorar por mí, ¿cuál crees que sea la que más te ha marcado, Giovanni, con tu trayectoria con el recodo? Que me gusta a mí más ching, viejo, la neta, mi vicio más grande. Yo arremando y gozo la vida, pa' que no me cuenten y me echen mentiras. Esa rola está buena también, viejo, me gusta mucho esa canción. De verdad, me gusta mucho esa canción, porque es algo, algo que se atrevió la banda, el recodo a hacer, que no había hecho anteriormente, pues, ¿me entiendes? Porque muchas veces estaba acostumbrado a la gente, a estar escuchando que lo romántico, que los corridos distintos, que la ranchera de dolor, que la ranchera de amor, y pues, nos atrevimos a hacer algo, algo arremangado, como dice la canción de mi vicio más grande, y la neta, a la gente le gustó muchísimo, le gustó muchísimo, y es una canción que es un himno para nosotros, y para toda la raza que vive el día, el momento, que disfruta, que disfruta, que dice, de a cabo, mañana, quién sabe si se amanezca, viejo, hoy me lo voy a pistear, machín, hasta que amanezca, y si no amanezco, pues, cada quien, ¿no? Pero habla de eso, ¿no? de disfrutar, de disfrutar la vida, de disfrutar el momento, y es una rola que la neta, pues, a mí me gusta mucho en lo personal, y que me ha marcado, de verdad, porque es algo que no estaba, yo acostumbrado también a cantar, y creo, y creo que, sí, bueno, es que, ni a cuál irle a cuántas canciones, ¿ah? ¿Cuántas canciones son las que te tienes que aprender? O sea, un montón. Y todas las que me faltan de aprender. Las que te faltan. No, pues, mira, son 200, 200, 200 discos, este, más de 200 discos, te lo estoy diciendo, más de 200 discos, de la banda El Recodo, pero te estoy diciendo más, porque también se grabaron discos, con Lola Beltrán, este, se grabaron, discos que ellos grabaron con la banda El Recodo, ¿no? Este, con José Alfredo Jiménez, que, con muchísimos, muchísimos artistas, con Juan Gabriel, o sea, artistas de talla, de talla, bien fregona, viejo, y que, y que de verdad, si se ponen ustedes a buscarle, van a aparecer. Ahí en la oficina, cuando entras, está un cuadro así bien grande, un cuadro bien grande, con ese, con ese, con esa discografía, de artistas, que han grabado con la, con la banda El Recodo, de verdad, pues imagínate, te sería mentirosísimísimo, viejo, si yo te digo que me sé, todas esas canciones, de verdad, hay veces que llega gente, que nos dice, oye, fulana canción, ay Diosito santo, pues sí, sí la he escuchado, pero, échale, échale, vamos, hay, hay, hay veces que nos toca hasta, hasta, agarrar como carioca, viejo, a leerlas, a leerlas, porque sí es muy difícil también, saber tantas, tantas canciones, no, de verdad. Efectivamente, sí, adelante, ¿dónde? No, digo, efectivamente, mi estimado Giovanni, este, tantas y tantas canciones, fíjate, la discografía, May, para que nos demos una idea del tamaño de la agrupación, con la que estamos hablando, no, más de 200 discos, y bueno, mi estimado Giovanni, algo que te quiero preguntar también, algo que me gustaría saber, es este, hace dos años, si no me equivoco, fue en el 2018, cuando entra el buen Ricky, a la banda El Recodo, también un chavo lleno de talento, un chavo lleno de ganas, ¿cómo ves al buen Ricky ahorita, ahorita que ya está agarrando un poquito más de, de experiencia? Machín, machín, un buen compañero, tenía yo la oportunidad de conocerlo antes de la agrupación, antes de la agrupación, lo conocí en Monterrey, ahí en Monterrey me tocó, me tocó conocerlo, como fan, fan mío, ahorita ya el cabrón, ya, ya me ve, ya como compañero, ya hasta, hasta, me pega ya, me sopapea, ya no me tiene respeto, ya me rígono de todo, no, pero, pero es algo, algo bien machín, de verdad, ahora que entró este, este canigo, este, ha llegado a, a traer frescura a la agrupación, es un, es un buen muchacho, un vato que, que llegó para, para seguir creciendo, para seguir creciendo, de verdad, porque ahorita las nuevas generaciones, pues traen, traen con todo, viejo, y es lo que te digo, pues uno tiene que, que también adaptarse, a lo que estamos viviendo hoy, en la actualidad, y este güey, trae todo lo de las redes, trae todo, todo lo de la cantada, o sea, lo trae bien machín, es un muchajillo, que venía también, de, de dos realities, de la voz México, estuvo en la voz México, él, estuvo ahí en la, en, en Monterrey, con, con varias agrupaciones, tuvimos la oportunidad, de tenerlo nosotros, hace poquito, unos fans publicaron una foto, que yo ni me acordaba, viejo, donde, estábamos yo y él, güey, estábamos Río, estamos yo, yo lo tengo abrazado, fue ahí en, en el, en el paso Texas, antes de entrar a una agrupación, y esa vez, cantó él con nosotros, cantó con nosotros, te presumo, me tocó presentarlo, pero igual, yo no, yo no, yo no le puse atención, porque hay gente, que se sube a cantar, y ya no la, ya no las volvemos a ver, viejo, ya no las volvemos a ver, y este canijo, me tocó, me tocó tratarlo, me tocó conocerlo, antes de, y, y mira, los sueños se hacen realidad, y él lo visualizó, lo, lo materializó, y lo logró, viejo, y aquí está con nosotros, la banda de recodos, un gran amigo, un gran compañero, ustedes lo ven ahí, como nos llevamos en, en las redes sociales, no hay falsedad, el vato no es falso, yo no soy una persona falsa, y jamás, lo sería con él, porque se ha portado muy bien, le abrimos las puertas aquí, cada uno de los compañeros, de la banda de recodos, para que el vato, se sintiera a gusto, él es de Hermosillo, Sonora, yo pensaba que era, de, de Monterrey, porque pues ahí yo lo conocí, y pues mira, los sueños se hacen realidad, y es un gran compañero, y aquí anda, echándole chingazo a mi compa. Pues Giovanni, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, de verdad, sabemos que, que este, esta temporada tan difícil, no nada más para, yo creo que es difícil, como para todos, no músicos, la gente, todo eso, pero, pero estamos muy agradecidos, con ustedes, por todo lo que han hecho, por todo lo que comparten, y por, por qué hacen que este trago amargo, se, se pase más, más ligero, y que sea más fácil, de, de sobrellevar, de verdad, muchísimas gracias Giovanni, por tu tiempo, gracias por compartirnos, un poquito, de estas anécdotas, que, padrísimas, y pues, esperamos pronto verte en Puerto Vallarta, nos encantaría tenerte por acá. Primero Dios, primero Dios, de verdad, May, mi compa Charro, gracias por la oportunidad, gracias a la gente, de la mejor, que siempre están al pendiente, de todo lo que andábamos haciendo, la banda del recodo, muy pronto en su ciudad, tenemos algo pendiente, ahí, para Monterrey, una gran sorpresa, ojalá, este año se haga, y si no, el otro año, como están las cosas, ya no sabemos ni qué onda, sabemos que otras agrupaciones, ya están, ya están abriendo sus fechas, las fechas que no estaban canceladas, fechas que, que estaban pospuestas, y esperando que nosotros también, nos den ese, ese grito, de decir, ¿sabes qué viejo? ya van a empezar a, a trabajar, ¿no? Pero mientras, hay que pensar a futuro, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer, para mantener, este, en casita, a toda nuestra gente, para que pase esta pandemia, hay que hacer caso, de todo lo que está pasando, no hay que, eh, ser incrédulos, porque, pues esto ya es una realidad, ya hay mucha gente contagiada, ya hay mucha, mucha gente que ha muerto, y pues hay que seguir con las medidas, eh, habidas y por haber, ¿no? de lo que nos brinda el gobierno. Si ya nos dijeron que salgamos, pues hay que salir también, pues, cuidándonos, ¿no? Con, con la sana, con la Susana distancia, dijeron, ahí los comerciales. Y pues contentos, de verdad, muchas gracias por el espacio que nos dan, gracias a todos nuestros fans que estuvieron ahí conectados, gracias a la gente a la mejor, gracias mi compa Brandon, y aquí sale Alberto, el May y el, y el, y el Charro. De verdad, a ver qué día nos toca ahí saludarnos, de mano viejo, y ya no hay unos tequilitos arriba del escenario, ¿no? Ahí para que nos, nos presenten y nos digan qué rollo. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, muchas gracias Giovanni. Gracias a ustedes, muchas gracias, Dios bendiga. Gracias. Un abrazo. Igualmente viejones, cuídense mucho. Pues aquí quedó Brandon, esta transmisión, la verdad es de que contentos, y pues, esta tecnología que nos hace estar más cerca, de la gente que, que nos gustaría tenerla aquí al ladito, ¿no? Y tú desde Monterrey, Brandon, pues este, Micharro, ¿algo quieras decir de, para despedir esta transmisión? Pues, más que nada, agradecerte Giovanni, como dijo mi buen compañero y amigo Mike Hernández, agradecerte tu tiempo, y decirle a la gente que van del recodo, y la mejor, están preparando algo bien interesante, que vamos a tener, con ustedes, es lo que nos, lo que quisiera agregar, y pues, más que nada Giovanni, como tú lo dices, qué bueno que tú, siendo un ejemplo también, porque como artista, pues hay que ser, hay que ser ídolos, hay que ser ejemplo para la juventud, para toda la gente que te ve, que te sigue, las millones de personas, que siguen la trayectoria, que pues, des estas recomendaciones, pronto hay que tener paciencia, hay que ser constantes, también a la hora de cuidarnos, para tener pronto a la madre, de todas las bandas, en nuestra ciudad. Así es, y pídanos, un besito de Timberon Morales, se lo encargamos. Claro que sí, pues muchísimas gracias, a todos los que siguieron esta transmisión, nosotros nos despedimos, y bueno, sigan pidiendo su rola, sigan pidiendo la rola, para que la pongamos en el top, en el top de todo México, y de todo el mundo. ¿Sale? Gracias Charro, gracias Giovanni Mondragón, yo me despido, soy Juan Fernández, y nos vemos en la próxima emisión, de estas entrevistas especiales. Bye. Aquí no vas, la mejor.